Lluvia de premios en Madrid. Se entregan las medallas TEC 2010, la cita anual con el círculo de escritores cinematográficos. Se podría decir que son la antesala de los Goya. Una cosa así como lo que vienen a ser los globos de oro para los Oscars. La gala fue presentada por los actores Rubén Ochandiano y Miriam Giovanelli. Vamos a empezar. Se ha alzado como clara vencedora también la lluvia. La cinta de Ithier Boyain ha ganado en seis categorías. Mejor película, director, actor secundario, guión original, fotografía y música. El resto de películas premiadas se llevaron una medalla cada una. Enterrado de Rodrigo Cortés, mejor montaje. Beautiful, mejor actor principal para Javier Bardem. El mejor guión adaptado fue para Gustavo Rohn por Vivir para Siempre. La verdad es que pienso que me lo merezco. Petra Martínez se ganó al público asistente con gran desparpajo cuando subió a recoger su medalla a Mejor Actriz por Nacidas para Sufrir. En cuanto me dicen, te gusta hablar de tu vida privada, a mí es de lo que más me gusta. Eva Santolaria se llevó la medalla a Mejor Actriz Secundaria por Héroes. La directora Juana Macías fue galardonada con el premio Revelación por Planes para Mañana. El momento más emotivo de la noche fue la entrega de la medalla de honor a Tony Leblanc, premio que recogió su hijo y que pronunció unas palabras en nombre de su padre. Esta medalla es de lo más valioso que recibo en mi vida. Gracias de todo corazón, gracias a este círculo por este premio, porque cerca de los 90 años, por poco, no lo recibo. Sinceramente, el que dice ser y llamarse, Tony Leblanc. Toy Story 3 y La Última Cima fueron galardonadas como Mejor Película Extranjera y Mejor Documental, respectivamente. El premio a la labor literaria y periodística fue este año para el escritor Emilio García Fernández. Una gala muy ágil y amena, con buen humor y guiños cinéfilos. Enhorabuena a todos los premiados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!